¿Qué onda amigos de Play Game Magazine? Yo soy su amigo de Iván Taker informándoles un poco de música. Les informo que David Márquez acaba de sacar lo que es un nuevo CD, que es recopilación de los 3 anteriores. Como han sido muy buenos estas canciones o estos canciones de David Márquez, pues les informo que para todos los fans se recopiló estos 3 CDs en uno solo. Búsquenlo, está muy bueno. Ya saben, es recopilación de las anteriores. Estos son para todos los fans, de corazón, de ella para ustedes. Bueno, pues yo soy su amigo Iván Taker informándoles un poco de música. Esto es Play Game Magazine. Estamos en contacto.